¿Cuántas veces? ¿Cuántas veces quise decir que no? ¿O cuántas veces dije que sí cuando no debía haber dicho que sí? ¿Cuántas veces no reaccioné a tiempo? ¿Cuántas veces quise hacer algo y no tuve la fuerza para poder hacerlo? ¿En esa evaluación que tengo conmigo mismo? ¿En esa autocrítica? ¿A veces pienso, mirando desde lejos, ¿Cuántas veces pasó el tren y no subí? Y luego que se iba, me daba cuenta que era el tren que tenía que haber tomado. Mucha gente en el mundo hoy evalúa así, mirando para atrás. Evalúa y piensa en tantas cosas que ya pasaron. En tantas cosas que ya no se pueden volver a vivir. Y a veces, ese pasado es un ancla. Porque los trenes siguen pasando. Porque las oportunidades también están hoy. Hoy también puedes decir que no. Y hoy también puedes decir que sí. Ese Dios que te ama hoy, ese Dios que te observa a la distancia. Con esa mirada tan llena de amor y tan llena de pasión. Que cada día te habla dentro de tu corazón. Hoy me envía para decirte que prestes atención a lo que va a pasar. Que no mires tantos para atrás. El manual de los manuales dice, extendiéndome a todo lo que tengo delante. Y olvidándome de lo que quedó atrás. O en otro pasaje dice, no os acordéis de las cosas pasadas. Dios está haciendo cosas nuevas. Dios está haciendo entrar aire nuevo a tu vida. Ese Dios que te ama hoy está preparando un nuevo escenario para ti. Nuevas cosas. Dios trabaja siempre con todo lo nuevo. No con las culpas, no con lo que no pasó. ¿Cómo me gustaría hoy que pudieras comprender? Y que puedas tener esa capacidad de asombrarte con todo lo que viene. Párate en la estación y mira los trenes. Observa. Permite que Jesús sea una de esas experiencias que quizá nunca tuviste. Permite que Él entre en tu corazón. Permite ver las mejores oportunidades. No te quedes pensando en que no perdonaste. Perdona hoy. No te quedes pensando en lo que no hiciste. Por eso hoy yo te animo a orar juntos. Ahí en ese lugar donde estás. Y decirle querido Jesús gracias por amarme tanto. Yo necesito hoy vida. De esa vida en abundancia que tú viniste a dar. Llena mi corazón de vida. Llena mi corazón de entusiasmo. Querido Jesús. Querido Jesús. Hoy realmente te necesito. Cura mis heridas. Perdona mis equivocaciones. Y abre de par en par la puerta del futuro para mí. Oramos en el nombre poderosísimo del Señor Jesús. Amén. 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 Es tan apasionante. Es tan emocionante. Pensar en el futuro. Pensar en el futuro. Pensar en las puertas que se abren. Pensar en que Jesús está al lado mío para ayudarme. No hay nada más superior. Amén. Si te agrada este video. Colócale like. Suscríbete al canal Amigo de Dios. Y compárteselo a mucha gente que lo necesita escuchar hoy mismo. Recuerda siempre que cada día que pasa, cada día seremos más. Amén.